muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis un día más nos presentamos aquí con el rivers divers ya sabéis que es ese directo que se realiza los viernes por la tarde noche y bueno se hacen una serie de preguntas a algunos desarrolladores y en el rivers divers de hoy vamos a hablar de el nuevo y esperado modelo de vuelo muy interesante en general toda la información mientras tanto las imágenes que vais a tener en pantalla van a ser bueno pues las que mostraron en el directo es difícil mostrar una sensación de modelo de vuelo así que bueno fijaros si queréis en los detalles de la imagen en este caso por ejemplo está volando con una nave relativamente grande y el movimiento que tiene cuando gira y esas cosas bueno van a ser cosas veis como que está como está como patinando la nave no bueno sin enrollarme más vamos a empezar con lo que son las preguntas así antes de empezar este no es el final del camino prefiero va a salir el nuevo modelo de vuelo en la 3.5 pero en la 3.6 habrá mejoras que ya lo voy a decir durante las preguntas y aún así habrán 37 38 39 o sea que esto es la primera iteración del nuevo modelo de vuelo o sea que aquí van a ver más cambios pero bueno empezamos lo primero que es el modelo de vuelo bueno pues es fácil son las reglas que se usan para que la nave se mueva no esta es la manera más sencilla de describirlo las naves se mueven genuinamente no es la palabra que usaron a través de las físicas reales el modelo básicamente se encarga bueno pues de cómo la nave se mueve y se controla a ver hay una unión entre los controles esa teclado roto yo estoy gojotas o lo que uséis y el modelo de vuelo en realidad vosotros no tenéis un control directo sobre cada uno de los motores de movimiento de la nave es este sistema al que se encarga de interpretar y mover la nave no vale pues que no es el modelo de vuelo bueno pues en general este modelo está directamente relacionado por ejemplo con el combate pero estrictamente el modelo es cómo se mueve la nave cosas como el equilibrio de escudos armaduras nada de eso tiene que ver con el modelo de vuelo eso es otra cosa así que ya empezamos con la primera pregunta de verdad y vamos al lío cuando un piloto hace un movimiento arriesgado de perder el conocimiento sin embargo la tripulación que están dando en la nave no le pasa nada existirá algún riesgo o impacto en lo que hace el piloto con lo que le pasa a la tripulación bueno pues esta pregunta esta primera pregunta está relacionada sólo en parte no con el modelo de vuelo pero bueno si en la 3.5 eso no va a ocurrir es decir el piloto puede perder el conocimiento tras hacer un looping muy 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 cerrado y la gente que está ahí andando en la bodega de carga pues tan tranquila no es sí que es verdad que en cuanto a los asientos de la nave el resto de los asientos de la nave si se aplican correctamente la fuerza de la gravedad incluso en las torretas en las cuales bueno pues hay algún que otro bug en plan que se aplica una fuerza al lado contrario a la que debería de ser pero bueno es algo que van a arreglar en cuanto a lo del tema de que la gente que están dando por la nave es algo diferente aplicarle las físicas a ellos directamente sería relativamente fácil el problema está en crear las animaciones de las reacciones de los personajes por lo visto además desde un punto de vista del juego es bastante poco práctico que tu personaje esté constantemente siendo arrastrado de un lado a otro mientras el piloto está y pilotando como un loco pues para evitar lo que sea no aún así sí que se está hablando de algo no por supuesto no estará en la 35 pero sí en el futuro habrá una especie de barrera límite a partir de ahí o sea qué significa esto no pues tu piloto está pilotando de una manera más o menos normal tú no vas a notar absolutamente nada si de repente hace una aceleración brutal y un movimiento muy cerrado tu personaje si notaría ese empujón y entonces tendría ser un movimiento de cámara o como un porque esto también por ejemplo se aplicaría a un choque con un asteroide o un choque con otra nave tu personaje que están dando dentro si notaría ese eso si lo notaría lo cual bueno pues está muy bien la verdad me gusta bastante segunda pregunta y esta creo que es la más complicada de todas venga ya vamos tendrán los cazas en cuanto a su rotación la aceleración necesaria para mantener una ventaja angular en contra de su objetivo para mantener un posicionamiento de combate correcto a la leyenda vaya básicamente se refieren a tu objetivo se está moviendo en una dirección o está girando una dirección y que tú tengas la capacidad y la velocidad suficiente para mantenerte perfectamente detrás de él sin que sin salirte básicamente y salirte de ese punto en el que estabas correctamente detrás de él y que exista estés por ejemplo permanentemente en ese punto muerto bueno allá vamos en general han reducido la velocidad de rotación de las naves pero también han reducido la aceleración de las naves sin en todas en general así que la respuesta es que en principio depende claramente de qué naves de qué naves estemos hablando la cuestión es que la separación en este tipo de movimiento es la clave por ejemplo para poder hacerlo en 100 metros pues se puede hacer 100 metros es muy poco pero lo que no se podrá hacer por ejemplo es manteniendo una distancia de un kilómetro eso ya requeriría una aceleración brutal entonces no se va a hacer las distancias cortas sin distancias largas no y aún así esencialmente depende de las naves que se usen ya que las naves más grandes serán más lentas que las pequeñas esto aunque parezca obvio también se aplican los cazas hay cazas de superioridad profunda del combate profundo como la vanguard que probablemente tengan algo más de velocidad angular que otro que un caza pequeño que una que una row por ejemplo bueno siguiente pregunta con hearthstone hardcore y sus lunas existen diferentes densidades en las atmósferas notaremos las diferentes estas diferentes densidades una pregunta muy chula muy interesante y la verdad es que si es la respuesta corta si lo vamos a notar la respuesta algo más larga es el hecho sea como han creado esas atmósferas no es real al 100% las porque las buenas las atmósferas tienen una manera muy específica de la cuestión no voy a enrollar ellos han creado un modelo bastante bueno que será el que usaremos nosotros que básicamente cuanto más cerca estés del suelo más notarás esa fuerza de la gravedad y más notarás esa densidad de lo que es la atmósfera y cuanto más lejos estés pues lo notarás menos en general es algo que es difícil de explicar la sensación pero bueno que es algo que están bastantes contentos y quieren que probemos siguiente pregunta cómo se ha implementado el afterburner y el bus en el nuevo modelo de vuelo bueno pues básicamente se ha unificado ahora mismo consiste en darle energía extra a tus motores para ganar aceleración extra y por lo tanto velocidad esto calienta los motores y se avanzan así indefinidamente pues al final te aparecerá un cartelito avisándote de que está sobrecalentando la nave y ésta pues empezaría a temblar y empezaría a pasarle movidas a ver tendremos que estar muy atentos a muchas cosas en cuanto tengamos los motores dañados pues hay que tener en cuenta la situación que no es lo mismo volar muy cerca del suelo que volar en el cielo o directamente en el espacio con muchas posibilidades también están en cuanto al daño de los motores están realizando algunos cambios antiguamente con un motor dañado de la nave pues tiende a girar constantemente hacia ese lado o como una peonza no ahora a favor de la jugabilidad lo han limitado un poco de manera que lo que hace es reducir la velocidad total del motor además de que tengas una pequeña desviación de la nave no que te forzará a volar estando más atentos aunque esta es la respuesta oficial no se ve que han tendido y salido un poco las ramas explicando es un poco el tema del afterburner y el bus de lo que hablan es cuando tú pulsas el shift lo que haces es pues coges la velocidad máxima de la nave y el bus lo que hace es que te permite hacer giros más cerrados y eso a cambio de combustible dándole un poco de energía todo eso se ha unificado ahora ese shift ya no existe y ahora tendremos con la rueda del ratón pondremos la velocidad máxima de la nave la cual pues se la alcanzaremos sencillamente pues pulsando w que será ir hacia adelante siguiente pregunta cómo se comportarán las naves grandes bueno pues desde un punto de vista de lo que son las mecánicas no se comportan diferente de una nave pequeña pero claro sí hay que tener en cuenta que tienen más peso el tema como están constituidas no físicamente como son son más espesas y más lentas de conducir no en general atentos a lo que han dicho ahora que es muy interesante y a la vez bueno me deja un poco mosca no vamos allá las nuevas reglas de juego hacen que una nave como por ejemplo la reclaimer ya sabéis la reclaimer si está en una en una atmósfera muy densa en un planeta con gravedad alta probablemente no puedas salir del planeta muy atentos chicos si tenéis una nave en una reclaimer y queréis despegar desde hardstone es probable que no podáis salir del planeta atentos esto es algo intencional por lo visto el hecho es que por ejemplo una starfarer puede salir podría salir fuera de hardstone pero tardaría mucho y sería muy despacio en qué bueno entonces porque para qué le ponen frente de aterrizaje y todo eso bueno la cuestión es que en los rest stop se puede aterrizar y en el espacio donde funciona perfectamente no habría ningún problema y también en planetas y lunas con baja gravedad así que a partir de ahora tenemos que estar muy atentos donde nos metemos con nuestras naves porque a lo mejor no podremos salir y vamos a tener que llamar a la nueva srv no oa varias no porque como haya que sacar un una de estas naves grandes de un planeta veremos a ver bueno esos y si os habéis fijado en la nave pilotando antes algunas cosas de la interfaz han cambiado con respecto a lo que vimos de este mismo modelo de vuelo no en el acilicen con a diferencia de cómo solía ser ahora mismo o bueno con el nuevo modelo de vuelo la w es ir hacia adelante y la s y es ir hacia detrás no dar más velocidad y menos es decir mientras tienes pulsada la w estás avanzando cuando dejas de pulsar la w vuelves a cero y lo mismo con la s que sería como marcha atrás para mantener una velocidad de crucero tendríamos un botón específico que es la rueda del ratón para mover una barra que nos indicará no hasta dónde es la velocidad que queremos como novedad también tendremos un indicador de velocidad real de la que llevamos o sea da igual hacia donde estemos mirando o hacia qué lado estemos que nos dice la velocidad real cosa que ahora no pasa además de esto también podemos manipular fácilmente pues esa velocidad de crucero para poner el límite donde la queramos también podríamos observar no que la velocidad en la barra a veces se pone roja eso significa que estamos por encima de la velocidad recomendada de combate sobre todo para temas de maniobrabilidad algunas de las ventajas que tiene este nuevo modelo de vuelo es que han retirado los tipos de vuelo por ejemplo el tipo de velocidad de crucero o la velocidad que lo teníamos muy al principio no o la velocidad para el modo de aterrizaje ahora eso ya no existe ahora sencillamente ajustaremos según las necesidades bueno pues esa con esa barrita la velocidad de la nave por ejemplo si queremos aterrizar muy suave lo único que tenemos que hacer es poner esa barra muy 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 bajita y eso pues aterrizaríamos muy lento por ejemplo poner el límite de velocidad de 1200 que sería como el máximo de la nave por ejemplo y con eso pues tendríamos esa velocidad de crucero que normalmente obtendríamos pulsando shift aún así en general se ha reducido todo lo que es la velocidad de combate y esto ha sido así porque bueno llegaba un momento en que las altas velocidades hacían casi casi imposible mantener un objetivo a estar constantemente detrás del objetivo y señala porque era constantemente una nave muy rápida hacia de arriba abajo total estas velocidades tan grandes hacían que el juego tuviera una sensación de fps y eso no es lo que buscan al pilotar se debe de sentir que tu nave pues pesa toneladas y bueno pues se da prioridad o quieren dar prioridad a un piloto estratega y un buen piloto en general otra pregunta viene referida al modo en el que las naves vuelan se mantienen en la atmósfera mejor dicho y es que prácticamente lo hacen igual en el espacio que eso ahora mismo las naves ahora mismo en la atmósfera vuelan igual en el espacio eso se va a cambiar para la 3.5 bueno la respuesta rápida es no pero sí es decir en la 3.5 no se va a cambiar pero están trabajando una solución que les está gustando mucho pero es verdad que no va a estar ahora probablemente para la 3.6 tengamos esa solución que la de la cual no han dicho nada que probablemente bueno porque están muy contentos lo mismo con el tema de las naves con nube ton no con esos motores que apuntan hacia abajo no están perfectamente implementados ahora en cuanto a las motos se ha rediseñado completamente el sistema de vuelo básicamente él cambia la sensación que dan lo primero que se puede apreciar es que la moto no va volando constantemente no como se solía hacer te sientes bastante más unido el suelo también puedes variar un poco la altura en la que te mueves pero tampoco una cosa gigante estos cambios que han hecho bueno pues se puede notar también cosas como que se activa lo que es el lo que es el grapplef no la tecnología de gravitacional sólo se activa cuando estás en el suelo lo digo por si a lo mejor quieres saltar desde el espacio con tu nave hacia la tierra lo más probable es que te estrellas directamente y mueras puntos antiguamente si se podía hacer ahora se ve que no habrá que acostumbrarse tampoco tienen vuelo en decouple no sabe que tú estás mirando a un lado y la nave va en otra dirección ni tampoco van a volar sobre el agua por ahora ya sabéis que esto puede cambiar bueno también han habido algunos cambios en cuanto al esp esa opción que tienen las naves en general ha sido muy debilitado de manera que su efecto ya no es tan tan aparente como solía ser y es que bueno este modo de vuelo algunas veces te la jugaba bueno siguiente pregunta se podrá planear con algunas naves en atmósfera bueno si en principio sí pero estas naves aún siendo cierta o ligeramente aerodinámicas son como un caza a ver si tú coges hoy por ahí la realidad y apagas el motor de un euro fighter pues pues a lo mejor planea durante un ratito pero nada más que pierda un poco de velocidad eso se precipita para abajo y se estrella y otra cosa es que tu nave tenga alas o no es lo mismo una gladius que sí puede planear durante un poquito que una aurora que es básicamente un ladrillo se habla también del altímetro ahora mismo está colocado a la altura del mar y no a la altura real de la nave con respecto al suelo y lo que más lo más curioso es que viendo este directo el diseñador al diseñador no le parecía necesario que el altímetro pues te dijeran la altura a la que estás hola pues no le parece necesario pronto el chat de retransmisión se volvió loco reddit spectrum todo el mundo diciendo pero es como esa la altura a la que estás con respecto al suelo es vital como que no es necesario total así que no pasa nada han recapacitado y tendremos esa altura real con respecto al suelo sin problemas tendremos también aunque eso sí más allá de la 3.5 un indicador de la dirección de la nave pero están trabajando en cómo implementarlo sin que tengamos miles de cositas en la pantalla y no sepamos bueno la siguiente y última pregunta es si tendremos partes móviles en nuestra nave como por ejemplo alerones y flaps básicamente lo mismo pues es algo que es complicado de implementar y no por el hecho de ponerlo que sí que lo pueden poner pero es el cómo gestionan las naves el vuelo es algo que se está hablando y que está sobre la mesa pero no está decidido y con esto señoras y señores damas y caballeros ciudadanos y ciudadanas hemos terminado así que bueno escribirme qué os parecen estos cambios en general a mí en general bien todo lo que sea mejorar el sistema de vuelo o cambios de ese estilo me parece perfecto estoy loco por echarle el guante al nuevo modelo de vuelo lo de que una nave estilo reclaimer tenga problemas para salir de la atmósfera no me ha convencido ya habrá que ver cómo se desarrolla esto la verdad porque bueno no sé el tema entonces por ejemplo una idris aterrizando olvídate no a no ser que sea en un planeta en una superficie sin gravedad no en un planeta olvídate pero bueno esas son cosas que se verán me preocupa por ejemplo yo que soy usuario de bueno soy ser usuario de la carga no en mí una de mis favoritas así como la de la mitad del todo el mundo una carga va a tener problemas a la hora de salir o entrar en una atmósfera esas cosas habría que habría que verlas pero bueno esto ya sabéis que no varía y evoluciona ya está pues hemos terminado chicos si me comentáis lo que queráis que os ha parecido si os ha gustado ya sabéis dejarme un like dejarme un comentario suscribiros si no estáis suscritos y poco más chicos nos vemos en el universo chao